¡Hey, hey, hey! Ustedes son pop y todavía apertaliga Quédense tranquilos en una esquina Capitán Yandel ¡Ander! Fallaron Si querían que me hundiera Que yo decayera conmigo Fallaron No sigan intentándolo Estoy opacándolo Fallaron Si querían que me hundiera Que yo decayera conmigo Fallaron No sigan intentándolo Estoy apagándolo 24 a 7 pensando en mis proyectos Pa' que salga a la calle y no se afectó Es lo correcto Más de 14 en esto Tomando el control del movimiento Muchos se preguntan y dicen ¿Cómo lo hago? Tantos años controlando el movimiento No vano, no fue en vano Para el gusano Por el sacrificio mate Y conmigo no se la apuntaron Tan meneo como para los tiempos de macho a macho Le viento duro la música y a todos los despachos Tranquila, básala bien Que estamos con billetes de 100 Bregando al 100 Contra a mí quien los desplomo Si me termina lo mejoro No le zoneo rapeo Le meto duro los coros Muchos quieren mi trono difícil Yo soy un icono Veterano de la música No sea ridículo Fallaron Si querían que me hundiera Que yo decayera conmigo Fallaron No sigan intentándolo Estoy apagándolo Fallaron Si querían que me hundiera Que yo decayera conmigo Un payano No sigan intentándolo Estoy apagándolo Falla La calidad combina conmigo de una manera brutal Hace que lo mío suena se convierta inmortal Pa' qué querría si mi disco en la calle es cabial No importa lo que aún es para ti Soy tu final Tiny Tumba en el vuelo Pues mete en el fuego Pa' que tengan que llamarlo Bombero Esto es un castigo Oh, oh, oh Para verlo A los enemigos Oh, oh, oh Yo lo supero Fallaron Si querían que me hundiera Que yo decayera conmigo Fallaron No sigan intentándolo Estoy apagándolo Fallaron Si querían que me hundiera Que yo decayera conmigo Fallaron No sigan intentándolo Estoy apagándolo No sigan intentándolo Ustedes cantan como nunca Y se empangan como siempre Llegaron las tutorías Ten ya más La leyenda viviente